Héctor Flores, fuerte el aplauso, bienvenido a Héctor Flores. Muchas gracias, es un gusto poder estar acá, que me hayan invitado a participar en el cumpleaños de Llega de Tango y poder cantar con el maestro Sauchelli, eso le agradezco a María y a Ricardo. A Raval del barrio sur, de mi tiempo de currete, donde colió el barbinete de mi linda juventud, hoy que cargo con la cruz de los años que me pesan, quiero volver la cabeza para inundarla de luz. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de mi arrabal, donde florecen como grisinas, las lindas vivas de veranda, donde en la noche, tibia y serena, su antiguo aroma cuenta el marfón y bajo el cielo, la luna llena, de luna llena, me duermen las guichadas del corralón. Soy de ese barrio de mi perrano, yo soy el tango sentimental, Soy de ese barrio de tu mamá, bajo la sombra que da el parrán, en su sacha, compañer y hermoso, tibia y nada, por un loco amor, que me lo supo de una manera, la ardiente seca de mi pasión. Nada más lindo, mi lima compadre, que mi suburbio murmurador, con los chinetos de la sombra de silo, y loco en el picaflor, y esta barriada que fue estandarte, de mis arretos de juventud. Yo soy de ese barrio de mi perrano, yo soy el tango sentimental, y soy de ese barrio que tomate, bajo la sombra que da el parrán, en su sacha, compañer y hermoso, tibia y nada, por un loco amor, que me lo supo de una manera, la ardiente seca de mi pasión. Yo soy del barrio y desde esa esquina, y viejo balón fuerte de mi arramar. ¡Gracias!